Si no te amas, no te amas Un día te amo, convéncete Convéncete Y amó como yo te amo como yo te amo olvídate olvídate y nadie te amará y nadie te amará y nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares yo te amo con el ímpetu del viento yo te amo en la distancia y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne yo te amo con la linda su manía yo te amo con el linda su recuerdo yo te amo con tu viento y silencio yo te amo con la fuga y soy de Márica yo te amo con la linda su recuerdo yo te amo con el luna su recuerdo yo te amo cuando brinas y cuando callas yo te amo tanto yo te amo tanto yo Yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncedme Convéncedme Y como yo te amo Y como yo te amo Convéncete Convéncete Te amo con la fuerza de los males Te amo con el ímpedro del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo de una forma sobrehumana Te amo en el peligro y en la calma Te amo con un hombre a su recuerdo Te amo con un grito y en silencio Te amo yo te amo cuando te amo Te amo en el peligro y en la calma Te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo con la fuerza de los mares, yo Yo te amo con el ímpedro del viento, yo Te amo en la distancia y en el tiempo, yo Yo te amo con el ímpedro del viento, yo Ahora te amo con el ímpedro del viento, yo Ahora te traigo con el fijo, yo Te amo con el hombre a su recuerdo, yo Yo te amo con el pico y en silencio, yo Te amo de una forma sobrehumana, yo Te amo en el día de día y en el tiempo, yo Te amo en el peligro y en la calma, yo Te amo cuando gritas, cuando callas, yo Te amo tanto, yo Oh, gracias ¡Gracias!